¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bliss y esto es Gritfall. Por fin ya el segundo capítulo. ¿Qué ha estado? Amo, he tardado en grabarlo pues más de un mes, bueno, un mes y tres días o cuatro días. Depende de cuándo suba esto. Lo estoy grabando el día 25 a las 7 de la mañana. Perfect. Bueno, encuentro la forma de mover la carga hasta Triflo. Este juego sigo diciendo que me encanta. Está chulísimo. Y vamos a ver qué misiones nos depara hoy esto. Ahí va, bien. La cámara... Vamos a quitarla más. Un momento, espérate, a ver. Había... Kurt. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, vale, espera. ¿Cuál era para correr? ¿Cuál era para correr? Que no me acuerdo. Opciones. Opciones de control. No. Controles del juego. Bloquear es el, vale. Furia es la Q. Y esquivar, correr, el espacio. Vale, vale, vale. Ahí va, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí. Espérate, que aquí hay cositas. Cogerlo todo. Creo que tiene que haber más cositas, digo yo, ¿no? La misión tiene que estar por aquí, ¿no? Cositas, cositas, cositas. Vale. ¿Pero qué ha pasado aquí? Tienes este. ¿Tienes este? Vale, vale, vale. Perdón. Vale. Perdón. Perdón por mi preguntar, pero el joven gobernador no está con ti. No viene de casa esta mañana. Necesito encontrarlo antes de la despedida. Espero que nada haya sucedido con él o que no ha cambiado su mente. La tarda no espera. Tal vez solo celebró su despedida con un poco de entusiasmo. ¿Estás listo? Estamos un miembro de crew. A ver. Pero no hay miedo. Vamos a ir sin él si no se presenta antes de la tarda. ¿Es un miembro importante de la crew? No necesitamos a él para viajar o navegar. Es solo un cabrón. Debería simplemente tener un poco más de bebida en celebrar su despedida. Que está borracho, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Puedo preguntarte si oyes algo? ¿Puedo reportarlo a mí? Me gustaría hacer un salón con una mente clara. Vale. Se vuelve pronto, capitán. Perfecto. Ahora... Lo que... Vale. Esto es... ¡Hostias! Vale, 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 vale. Esto yo no lo había visto nunca. Armado de espalda. Cuello. Vale, vale, vale. O si lo había visto no me había dado ni cuenta aún. Arma de fuego. Martillo con pinchos usado. Espera, ¿yo puedo utilizar estas armas? A ver. Diario. A ver, esto... ¡Hostias! Esto yo no lo había visto yo. A ver... ¡Hostias! ¡Qué guapo! Esto tienen que ser las misiones, ¿no? Códice... A ver... ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío de aquí! Misiones secundarias. Misiones... Vale. Misiones secundarias. Vale. Encuentro la forma... Bien. Esto... Vale. Y... Allí hay una puertecita ahí arriba. Mira, ¿por qué me marca... Allá abajo otra vez? Encuentra la forma de mover la carga hasta... Vale. Este lo voy a dejar, no. Este lo voy a dejar para... Vale. Otra misión. Encuentra al charlatán. Vale. Perfecto. Ahora sí. Ahí, allí otro cofrecito. No es por nada, pero yo creo que voy a tardar aquí... La vida... En salir de este puto puerto. Pero antes de salir me voy a ser millonario porque... Estoy coño de todos los cofres que hay. Y yo creo que respanea. Mira, otro cofre por aquí. Hay inquieto para... No se ve más cofre por aquí, ¿vale? ¡Ay, hostia! Manaje suficiente, vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me mata, que me mata! ¡Mierda! Pero es que recuperan ahí la vida. Espérate, espérate. No es que recuperan ahí la vida. Recuperan ahí la vida. ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Eso es que... ¡A ver! Mierda, es que... A ver. Un momento, a ver. Un momento, un momento, un momento. Que yo me aclare. Porque yo tengo que aclararme ya con esto. A ver. Controles del juego. Eh... Inventario. ¿Dónde coño tengo yo el inventario? Porque tengo que tener pociones de maná. Vale, la I es para el inventario, ¿vale? ¿No? La I es para el inventario. A ver. No. ¡Hostias! Vale, espera. El problema está... En que como se me acaba el maná muy rápido... Tengo que tener pociones por aquí. Vale, planta de resina de pino, minerales, ingredientes... Es que aquí no hay una... Vale, ya tengo recuperado todo. Ahora vamos a por ellos, venga. Venga, compañero. Venga, vamos por ellos. Ahí va, bien, 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 bien. Vamos a tomar. Ahí va, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí va. Poción de maná. A ver. Tengo que tener munición también, eh. Tengo que tener pociones de maná. Vale, esto yo tengo... A ver, esto tengo que averiguarlo de alguna manera... Como ponerme las pociones de maná, porque... Si no es que va a ser imposible. Bolsa. Ah, muchacho, ah, muchacho. Pero... Eh. Poción de maná, ¿vale? Yo creo que no la puedo usar todavía. Bueno, da igual, venga. A ver, ¿para aquí puedo saltar? Ah, hostias. Pues sí. Aquí está el charlatán. Tiene que estar por aquí. Sí, ah, qué feo. Yo te presento a ti... Panacea. La cura absoluta de... de todo. La enfermedad, la enfermedad, y incluso una enfermedad abierta. Esto... Todo eso. Y más todavía. Este pequeño filo es el producto de años de investigación y de trabajo intensivo. Oigo que te preguntan si este video puede curar uno de los malditos. No, no todavía. Pero en las películas sale el típico charlatán que tiene una botella, un líquido milagroso. Incluso en los Simpsons salió también. Pero el maldito no es el único alimento que te causó sufrir. ¿No es verdad? Entonces no pierdes en esta oportunidad. Y darte una vida saludable y energizada. Y de tu vida. Un fuego que te da un par de coines. Y es bien valiente para hacer tu vida brindada y nueva. ¿Es realmente cura todo tu potencia? Todo. Absolutamente todo. Lo que veo de malo en el foco ahora mismo es que... Demasiado texto. Demasiado texto. Mucho, mucho, mucho. Son como monólogos. Bueno, monólogos no, pero... Pero ya me entiendes. Pero ya me entendéis. A ver tú, mamón. La marca de la cara es churísima, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer para convencerte? ¿Puedes beber una de tus potencias para proveer tu buena fe? Sí, y así está de viejo y tan ocupado. Pero, si lo cura todo... Tendrá que hacerte... Tendrá que hacerte... No sé. Más longevo. Pero... Si te ayuda a hacer tu mente... Dame un momento. Ahí, ahora. Como ves, todavía estoy en... excelente condición. Vete, ahora. Víjate que te sacaste ese vial de tu puente. Nada proviene que es la misma potencia que vendiste a tus clientes. Como hombre de la ciencia, considero el scepticismo una gran calidad. Pero en tu caso, no es el scepticismo, sino la cintura. Tenemos que cobrar una de estas cosas. ¿Tienes finalmente tu mente? ¿Hay algún efecto de maldito con este remedio de tu? No hay nada. 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 Bueno, este parece... Es que no sé qué hacer aquí nada. Que busque... Me dice que busque algo pero... Bueno, a ver. A ver, voy a hablar con esta gente, a ver Vale, aquí no sé lo que tengo que hacer No me voy a poner aquí A hacer el moña, vamos Prefiero hacer otra misión y ya me la darán Vale Voy a coger esta Que está por allí, vale Voy a coger esta y ya está Saltamos Vamos a darle caña Apartado Investigado de desaparición del novato Nauta Joder, la carganta Voy a traerlo de vuelta en tiempo para hacer nuestra preparación ¿Es todo listo? ¿Vale? ¿Este Jonas? ¿Tiene amigos de la compañía? En tradición, todos somos miembros de la misma familia Pero, sí, habría Flavio y Laura ¿Puedo tener una palabra con ellos? Como deseas, los encontrarás ahí, en porto Vale, algunas preguntas Yo creo que... Vale, voy a darle rápido Le daré ayuda con la mercancía Vale 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 Me gustaría que montar un poco de mercancía en tu barco No, imposible Te lo tardes De todo Todo mercancía Debe ser registrado en la portada Así que... Si te preguntes No me gustaría Me gustaría No, entonces Tendremos que esperar El... El... Si... Si... Capitán Vale, como son misiones del principio, tampoco voy a ponerme aquí a leerlas todas. Porque si no va a tardar los vídeos 4.500 horas y paso olímpicamente, pero vamos, paso. Lo que quiero es salir ya del puto puerto este e ir hacia la isla esta misteriosa, porque tengo curiosidad por saber si es mundo abierto o un mapa abierto donde yo pueda hacer lo que me dé la gana o es una historia lineal. Eso es lo que quiero saber. A ver, descubre dónde encontrar a Constantine, ¿vale? No, espérate. Ahí, voy primero para allá. ¿Qué es esta, no? Ahí va, está ahí. A ver, pringados. ¿Dónde está...? Hey, 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 ya decí yo que había visto algo. Ya decí yo que había visto algo. Tú, ¿dónde está el mamón este? Voy a quitarlo. Venga, vale. Sus hábitos. Sus amigos. No one. ¿Enemigos? ¿Captain Vasco? No pensé eso por un momento. No sé dónde... No. ¿Y tú no crees? Me gusta a Laura de la itch. Aquí, sí. Le llamo a él. Capitán Vasco. ¿Qué piensas de Capitán Vasco? Es un buen navegador. Él sabe su obra bien, en espacios de... ¿Cuánto edad? No ha visto su 25 año todavía. Necesito ir. Adiós. Dice que el Capitán Vasco solo tiene... Bueno, tiene menos de 20... Bueno, todavía no ha llegado a los 25 años. Y que... Y que llegará a ser un gran almirante. No sé cuánto, ¿vale? En esta época, la gente moría muy joven. O sea, pocos llegaban ancianos. La esperanza de vida era unos 30 y tantos, 40 años. Por ahí, creo, ¿o no? Sí, por ahí, por ahí. Vale. Aquí mi hijita hace la alfombrilla. O lo que yo considero alfombrilla. Que es una tela. Pero bueno. Lauro, venga, haz lo otro. Buenas tardes, sailor. I've been told... I'm talking about, but like I've been... Were you a witness to the event? Yes, I was. The other day, in the tavern, I saw it. And then when we held those... Why didn't you intervene? Ah. I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Did you report this to the Captain? Unfortunately not. I know all too well what way my words carry... And the Captain. Vale. Why would anyone want to snatch me? How would I know? Ah. You think my... It's just that I can't imagine... Vale, vamos a ver. Vale, perfecto. Encuentra e interroga a los testigos. Está visto que este juego trata mucho... De investigar, sacar información y demás. Si no sabes qué pregunta es la correcta para avanzar... Tienes que tragarte todas las puñeteras preguntas y respuestas... Hasta acertar. Y yo no voy hasta aquí los dos años... Para encontrar a un puto grumete. Yo qué quiero que diga. A ver... Lo paso rápido. A ver, ¿este puede subirlo o no? Venga, hombre, puedes... Puedes saltar una tapia y no puedes llegar hasta ahí arriba. Mamón. Vale, vamos a darle caña. Porque está por a ver... En... Es este, ¿no? Vale, sí, venga. Vale. Quita del medio. Hostias. Vamos a preguntar por este vino. ¿Estás buscando a mi esposa? Su nombre es Constantine. Fue en verdad una partida. ¿Qué querés decir? Un brawl se rompió. Mi tavern... Me lo siento. Entre los rebeldes, los caballos de su nariz... Blanco, blanco. No lo creeré. Claro que él estaba ahí. Es el hombre que... Espero que me vayas a reembarcar. ¿Qué tipo de daño? Una buena parte de mi esposa fue rompida en un fuego de fuego. Déjame mirar. Quizás puede ser reparado. Si puedes arreglarlo... Si puedes arreglarlo... Vale. Voy a pagarle. Aquí estás. Para cubrir tus gastos. Excelente. Honestos libros hacen para honestos franceses. Tu cazón es un joker muy malo. ¿Qué tipo de negocio? Venga, venga, ahora. Venga, venga, ahora. Alguien me ha dicho sobre uno de tus pecadores. Lo veo. ¿Dónde podría encontrarlo? Aquí. Él no habría nada más. ¿La malichor? ¿Ha hecho un malichor en tu negocio? Y luego, la gente. Yo también. Voy a ir con esto. Necesito salir. Adiós. Adiós. Y ahora este, venga. Tú. Chia, vaya cara. No reconozco a ti. ¿Estoy en tu renta? No. Estoy buscando un norto que desapareció dos días hace. Después de visitar este establecimiento. Un joven caballero. Dos... Sí, eso lo hace. Dime qué pasó esta noche. Un rico mercantil vino. El tipo de hombre que puedes arreglar por unos coines. Ellos intercambiaban palabras con el caballero. El niño era defensivo. ¿Y después de eso? Es solo lo que pasó. Así que me quedé. Y creo que me hubiera visto a esos mismos hombres grabando. Pero eso no. No hubiera pensado. No hubiera pensado. Dime qué pasó, padre. Un rico mercantil vino. Vale, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, padre. Y creo que... ¿Qué puedes decirme sobre el niño? ¿Cómo fue? Se pareció... Y se debe... ¿Quién era el rico mercantil? No, señor. Estabas en la... Es el señor Fontaine. Es el mercantil. ¿Dónde lo puedo encontrar? Él tiene una casa. Gracias. Ahí va. Perfecto, venga. Ahí, 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 ahí. ¿Recoger moneditas? Bien. ¿Para por aquí? ¿Escalera o algo? Vale, sí. Escalera por aquí abajo. Vale, por aquí tiene que haber algo de importancia, digo yo, ¿no? Vale, allí, bien. Monedas de oro. Y ahora creo que también hay una segunda planta. ¿Por el otro lado? Por... Eh, mira, mira. Bien, perfecto. Pues no, no hay nada, venga. Vámonos ya. Vamos a por los secuestradores. Están por aquí, ¿no? Tienen que estar por aquí atrás. Quita, hostias. Vale, tiene que estar por aquí atrás, pero antes voy a mirar un segundito alrededor. Por si hay algo para abrir, ¿eh? ¿Algún cofre o algo? Descubre dónde encontrar a Constantine en el 185, ¿vale? ¿Dónde coño está la puerta? Ahí. ¡Joder! A ver. ¿Puedo ayudarte, señor? Me gustaría tener una palabra con el señor Fontaine. Él está absente, pero la señora de la casa... que está ausente. Vale, vamos a subir. Casa de la familia Fontaine. Tú. Hostia. Vaya cara de mala hostia tiene la tía esa. Vale, ¿no ha sido ratado? Ha vuelto a casa. Hostias. O sea, ¿qué es el hijo de esta gente? Esta está mintiendo. Esta está mintiendo. Estas witnesses están todos en acuerdo y es sus testimonios que me han llevado a tu puerta. Mi hijo probablemente fue shockado por haber encontrado su gestión. ¿Qué fue tu hijo haciendo? Es... Me hubiera pensado... Parece que esto... No habrás... ¿Dónde estoy? Hasta la Norte... Vale, perfecto. He acertado a la primera con la puñetera pregunta. La Norte no sería la primera para recrutar por la febrera. Vale. Vamos a ver. Me están haciendo dar 40.000 millones de vueltas para una puta misión. ¿En serio? No me toquéis los gonfli, ¿eh? Vale, los cofres no respanlen. O sea, que tengo un número limitado de cosas para recoger por la ciudad. Y lo que no me voy a pegar aquí es 400 años en la ciudad en la ciudad esta. 75, vale. Vamos por aquí, bien. Los contratos, vale. Vamos para allá. Indagar sobre la señora Funtá. Hablaba con una mujer que me dijo que era la madre del cabrón. Ella aclame que su hijo fue tomado. Su hijo es cifrado. Los padres fueron necesarios para le dar para honor los términos de un contrato. ¿Un contrato? ¿Pero qué tipo de contrato estamos hablando? O sea, que los padres lo regalaron. Bueno, lo regalaron, lo intercambiaron. O sea, contrabando de gente. No sabía que era original de Serene. Pero lo que puedo decir es que el joven no ha visto sus padres desde que era un niño pequeño. Y desde hace que ha sido un nudo. Nuestros barrios son su casa. Vale. Joder, macho. Venga, ahora otra vez para arriba me cago en su puta madre. Joder, vencela. Voy a mirar aquí abajo a ver si hay algo. Voy a dar 40.000 millones de vueltas para hacer una puta misión. Vamos. A ver. A ver. yo creo que esta historia no tiene nada que ver con la historia del juego en sí. Solo es. Pero el señor Fontaine ha hecho un juego. ¿Qué significa que... Bueno, probablemente lo hizo antes del nacimiento del niño. Lo que más es que traes al niño de vuelta a la norte. Hacer un contrato con los seafirers siempre ha costado mucho. ¿Vale? Entonces... A ver, entonces que yo me aclare. Los nautas son los marineros estos y hay mucha gente que para obtener su favor el favor de los nautas aparte de oro dan sus sus hijos o sus... Bueno, hijas no porque las mujeres daban mala suerte en los barcos. ¿Vale? Era una cosa que era como una superstición. Pero... Pero resulta de que si... 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 Infligen o... Infrigen... Infrigen las normas Infrigen... Bueno, si no cumplen las normas del contrato los nautas pueden hacer que nuestro país o territorio se vea afectado. ¿Vale? Así que vamos a ir rápido a ver si podemos salir de una puñetera vez de aquí. Vale. Está a 68 metros. Tiene que estar ahora... Si a la medida que voy a tener que dar toda la puta vuelta. Joder, macho. Otra vez para acá. Ey, esto no lo había visto yo. Me gustaría que preparara varias comidas y le llevara a los almacenes que tenemos en el canal. Mi marido tendrá que trabajar unos de allí con su ayudante y su hombre así que suerte. Vale, perfecto. Ya sé dónde está el niño. Ya sé dónde está el niño. En unos almacenes. Está aquí atrás. No. Está por allí. Son dos. Encuentra la forma de liberar a Jonas. Vale, son dos. 14 y 31 metros. Vale. Vale, 31 metros tiene que ser la puerta de atrás. Aquí estamos. Cuidado. Fontaine no estará sola. Vale, sus secuaces estarán cerca, pero vamos a ver. Vamos a intentar permanecer discrepanos. Por aquí no se ve a nadie. A ver si hay algo para coger. Dinerito. No, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. si te quitas mejor, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. parece que aquí no está. Tiene que estar por la otra puerta. Sí, tiene que estar por la otra puerta, vale. Entonces vamos a dar la vuelta por aquí, ¿no? Vale, por aquí no. Vamos a ir por aquí. Vale, ahí no hay nada. La otra puerta tiene que estar por aquí. Vale, ahí, aquí, 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 vale. Hostia, mierda. Vale, voy a quedarme aquí un momento porque a Kur no le hace nada y a mí sí. su puta madre la piña ha pegado. Me ha matado, me cago en su puta madre. ¿Por qué no me toma la puta? Me cago en su muerto y a cabo. coño, ¿por qué no se ha tomado la puta poción? Su puta madre, vamos. Te voy a reventar, te voy a reventar pero vamos, a base de bien. ¿Dónde coño está el puto muro ese? Aquí, ¿no? Te voy a reventar pero a base de bien, vamos. Va por culo, venga. La recupero. Toma. Venga. Vamos a mamarla ya. Yubón. Cogerlo todo, ¿vale? Vale, yo creo que voy a usar... Vale, necesito saber... Ah, bien, 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 bien. Esto me da... vale. Vale, más constitución 1, vale, requisitos, vale, 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 vale. Bueno, yo tengo atuendo de viaje. Esto me da más. 48, 36, equilibrio 35, 48, 40, 28, vale, voy a poner este mejor. Vale, ahora arma. Anillo de novicio, vale. ¿Cómo se saca el arma secundaria? Bueno, yo la averiguaré más adelante. Vacío, vacío, no pasa nada. Vale, nada. Guantes. Vale. Tengo más armadura ahora. Botas. Nada. Vale, de momento es lo que hay. He conseguido más armadura. Hay que ir con mucho cuidadín, cuidadín. Bien. A ver. A ver. A ver. Cositas, cositas. Vale. Yo no sé si tengo inventario. Ah, mira, aquí está el grumete. Vale, vale, vale. Pero antes quiero investigar un poquito. Vale, para qué he venido yo, vale, perfecto. Vamos por aquí. ¿Qué? Ok, 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 ok. Me han dejado que suave, me han dejado. Me han dejado que suave, me han dejado. Ayúdame, curf, 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 curf. Chico, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Vale, uno menos. Uno, vale. Chico, puta madre. Vale, perfecto, perfecto. Puta madre. Vale, bien. Poción, ve. Uf, uf, uf. Madre mía. Hostia, este tiene algo morado, eh. Hostia puta, que casi me matan. Hostia puta, que casi me matan. Vale, vamos a ver si puedo ponerme algo más guapo. Nada. 16, vale, baja, baja, pero... Probabilidad de botín, vale, entre 18, baja 1, baja 2, bueno. Esto. Me cago en todo, coño, con la puta mierda la vida que tengo. Eh, quieto, 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 no te, no te paranoyes, no te paranoyes. Almacenes. Un momento, si yo por aquí he estado antes, ¿no? No. 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 Hostia, es que paranoia más rara. He dado la vuelta para nada cuando aquí había una puerta. Hostia, no la había visto, no la había visto, mierda. Una puerta era para no luchar y la otra era para sí luchar. Nos vamos a... Ah, bueno, pero necesitaba la llave también. Vale, bien. Tú. Pero le he pateado al culo a tu padre. Me dejó ninguna opción. Qué trágico. Y la mujer. No te parece que estés tan cerca a tus padres. No les he visto desde que me fui... Me encontré, me capturé, y mi familia. Sí. Bueno. Una misión realizada. Destruir nivel... No es posible justo ahora. ¿Por qué no? Ahora mismo no es posible. No es posible justo ahora. Mierda. Joder, qué asco, tío. Bueno, vámonos ya para arriba. No sé por qué no puedo romperla. Será porque no tengo para... Un momento, espérate. Un segundito. Voy a intentar lanzarles... Rayos todo por... Me cago en tu puta madre. Deja ahí adentro la puerta y pasa. Hostia. No puedo romperlo. O nada. La vida no se recupera... con el tiempo. El maná sí, pero la vida no. ¡Ey, ey, ey, ey! Que tengo... Que tengo, que tengo, que tengo... Habilidades. Punto restante 1. Armas pesadas. Armas de fuego. Éxtasis. Trampas. Vale, no lo voy a gastar todavía porque antes quiero que me digáis si... si... puedo llegar a obtener todo... todas las maestrías, ¿vale? O sea, si tengo muchos niveles. Bueno, si puedo alcanzar muchos niveles, ¿vale? Vale. Porque si solo puedo optar por una rama o dos, como mucho. Bueno, esa misión ya la tengo ahí. Si tuvieras alguna idea de quién soy. ¡No se acercan, imbéciles! ¡Tengo un... Esa vulture de un maestro fue correcta. Es constante. Suena como si se acercan. Y tengo una sensación de que están esperando compañía. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them draw in blades to scratch it. Negotiación may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around than give half a coin to these seedy fellows. Tengo que liberar a Constantine, pero... el problema está... ciencia ni verdón no puedo usar la poción de maná. Ciencia, munición, ciencia... vale, creo que voy a ver si puedo utilizar ciencia o algo, a ver. Es que no... a ver. Ataque, maná, defensa... es que no sé dónde puñetas me lo tengo que poner eso. hostia puta, es que no sé qué hacer ahora. Atributos, vale, atributos, esto, 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 talentos, vale, ahora sí, hombre, ahora sí nos entendemos. punto restante, cero, punto restante, cero, uno, vale. Voy a cogerme esto. Logro desbloqueado, vale. Ah, cofrecito. Pluma magnífico, silla una borraja, vale. Aquí otro cofre. Cuero, espino, vale. Libera a Constantine, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí el, el tío X, a ver. Nada. Nada. Vale. Vale. Sí, posición furtiva, vale. Mierda. Qué mal apuntaría, coño. ¿Me puedo hablar con este? Vale. Oye, ¿dónde crees que vas? Estás en nuestro territorio. Estoy buscando a mi esposa, y parece que está en este edificio. Eso muy bien puede ser. Hemos tenido un invitado desde el ayer, hoy, ¿verdad? Un hombre de la señora regular, en los cintos de oro. Eso debería ser la billeta. No tengo idea de cómo ganó una invitación tan amable, pero... Estar nacido en silbos no le da el derecho de insultar a su seguido hombre, o de demostrar desrespecimiento. Sabemos este tipo solo muy bien, acostumbrado a todo el mundo haciendo lo que sea, pero siempre es más amable de aprender su pequeña lección. ¿No es cierto, Chief? Es cierto, pero las lecciones tienen un precio. Así que, si quieres volver a tu sacerdote... ¿Cincuenta? Hostias, es difícil. Bueno, venga, cincuenta, venga. ¿Cuánto quieres? Con tan bountiful atire, debe ser... Aquí hay algo que debería hacer. Puedes. Gracias, mi príncipe. Y, eh... Todos nos vemos. No necesito agradecernos. Aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me he evitado la pelea porque tengo muy poca vida. Y... Ya le cobraré al cabrón este... Los cincuenta de oro que me han quitado. Cincuenta de oro. ¡Joputa! Aquí tiene que haber algo más, digo yo, ¿no? A por nada. Me ha dejado con una puta mierda de dinero, vamos. Me ha dejado con veinte de oro, eh. O veintisiete de oro. Vale, voy a subir a ver si hay algo por aquí. Vale. ¡Hombre! Llave de la cerda de Constantine, ¿vale? Creo que tiene que estar abajo. Si... Si lo marca, la puerta la marca abajo. Aquí otro cofre, bien perfecto. Seis monedas de oro. Ahora la... La puerta está arriba. Mierda. Ahora no es posible, joe. ¿Esto qué es? Llave de criminales del Seren. Otro cofrecito, bien. No hay más nada por aquí, ¿no? Para coger. Vamos a ver dónde está la puerta que tengo que abrir con la llave. Esta, ¿no? No. A ver... Libera Constantine. Está... Ah, vale. Está arriba, está arriba, está arriba. Pues mira. Pues mira, pues... No viene nada mal que me haya equivocado. Poción de furia. No viene nada mal que me haya equivocado. Venga, vamos para acá. Venga, vamos para acá. Que ya se está alargando mucho el vídeo y no quiero... Está arriba, vale. Está arriba. Es esta, ¿no? Es esta. Bueno, esto ha sido monumento, señorita. Pero tengo más importantes cosas para acceder. Una isla para governar, un tratamiento para firmar, un rato para expeditar, y un padre demandante... ¡Presa! Constantine, es yo! Mi querido hermano. Oh, mi luchador. Siempre hay que tirarme de mis fuego. Bueno, lo hago lo que puedo. Nos vamos a ir pronto. Tu padre no estaba contento por tu presencia esta mañana. ¿Has visto a él feliz en cualquier cosa cuando se trata de mí? Tú sabes lo que piensa de mí. Él me importa de ti. Sé lo que. Él abrió a ti, ¿no? Él abrió a ti como presidente, ¿no? Él se arroja de una fuente de desesperación constante. ¡Ah! ¡Claro dicho! Hoy vamos a ir para la aventura. Seleccionar antes del inventario con izquierda y derecha. Equipar con su atuendo. Jugón bordado viejo. Vale, continuar. ¡Ah! ¡Hostias! Vale, bien, 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 bien. A ver si tengo algo mejor para ti. Nada, a ver. Si tengo algo mejor. Hostia, qué guapo. Esto yo no lo sabía. Guantes. Botas. No. Eh... Jugón bordado viejo, vale. Perfecto. Jugón de bordado viejo. Hostias. Vale. Vamos a ver. 180. Sombreros. Sin equipo, vale. Pues nada, yo creo que ya está, ¿no? Vale. Ahora vámonos ya. Informa Capitán Vasco. Informa Capitán Vasco. Vale, perfecto. Y por aquí no hay más nada, ¿no? Que coger, ¿no? No. Pues no. Nos tiramos, chicos. ¿Para dónde era? Ah, coño. Para aquí abajo. Venga, nos tiramos ya hacia el barco y que le den por culo ya a la ciudad. Por aquí. Nos tiramos. Nos tiramos por aquí. ¡Ey! Cofrecito. Cofrecito. Vale. Un momento, ¿para aquí abajo qué hay? Quieto. Quita, hombre, quita. ¿Para aquí abajo qué hay? Vamos a bajar. Porque ya que vamos a ir directamente al barco. Yo creo que llevamos ya más de una hora jugando, pero bueno. Está bloqueado, ¿vale? Ah, mira, aquí hay otra puerta de estas. Otra puerta de estas. Bueno, otra... Otra muralla que no puedo romper seguramente. Vale, vamos hacia el barco ya. Cofre, cofre, cofre. Munición. Hostia, sé que lleva una máscara de la peste. Esto tiene la peste. Si esto tiene alguna enfermedad o algo. Vamos. Vale, vamos para acá. Bueno, la enfermedad que tienen ellos, sí, la vamos a... La enfermedad esta que... Vale, tengo que ir para acá. Bien. Vale. Vale, nada, 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 nada. El puerto de Serena. ¿Qué piensas de nuestro puerto? ¿Te refieres a este? Gracias a tu príncipe, incluso que se mantiene parte de la zona. Es una buena puerto. Vale, lo quitamos esto por aquí. Esperaba que te vuelvas a tu decisión. Ahora que Jonas ha vuelto a tu equipo. ¿Te refieres a tu... Sí, lo estoy. Entonces solo tendríamos un problema. Supongo que te doy algo. Pero... No se raro con el... Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Ya podemos irnos de Serena, que es el puerto este, que está guapísimo, guapísimo, guapísimo. Es que es una pasada, me encanta. Bueno, en el próximo vídeo vamos a terminar las misiones que tenemos aquí pendientes. Que no creo que sean muchas. A ver cuántas son por aquí. La gran salida. Vale. El charlatán, caza erétrica, me casía de la... De la guardia, de la moneda y contratos. Vale. Son tres misioncitas, no creo que me tarde mucho. Y... Para el próximo vídeo, lo que tengo... Eh... Pensamiento de hacer es... Terminar estas misiones lo antes posible. Y... Irnos ya... Hacia... Nuestra próxima aventura. Que es fuera de Seren. E irnos hacia la isla esta misteriosa. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.